Lecchio, sobre los problemas de Ana Obregón para registrar en España a su nieta, ella misma se ha puesto piedras en el camino. Ana Obregón, sobre los problemas de registrar a Ana Sandra en España, en el peor de los escenarios tiene pasaporte americano, estoy tranquila. Alessandro Lecchio, tras escuchar a Ana Obregón, yo pienso que ella se ha puesto piedras en el camino. No solo yo, todo el mundo. Es que es de lógica. Alessandro Lecchio se pronuncia en el programa de Ana Rosa después de escuchar las explicaciones de Ana Obregón sobre el futuro de su nieta Ana Sandra y cómo va a ser inscrita en el registro español. El colaboradro, que sigue sin pronunciarse abiertamente, ha realizado un par de comentarios. Beatriz Cortázar habló por teléfono con Ana Obregón para preguntarle por las supuestas presiones que la ministra de Justicia estaría realizando para impedir que el bebé sea inscrito en el registro español. La actriz, ante esta información, fue clara. Estoy tranquila, en el peor de los escenarios mi hija tiene pasaporte americano, terminará siendo española porque su madre lo es. Lecchio, sobre los problemas de Ana Obregón para inscribir a su nieta, son piedras que se ha puesto en el camino. Joaquín Prat, tras escuchar a su compañera, le pregunta. Pero ella es consciente de que sus propias manifestaciones en Ola, son las que han generado ese problema o dificultad de inscribir a la niña en el registro. La periodista es muy clara. Ella no es consciente de haber dado muchos detalles. Cortázar continúa aportando más información. Ella el argumento que me da es que los políticos están en campaña y que son cortinas de humo. Sobre esta última frase, Alessandro Lecchio interviene, no, no, no. No son cortinas de humo, son piedras que ella misma se ha puesto en el camino. Joaquín Prat pregunta a Lecchio sobre su última frase y el colaborador añade. Yo pienso que ella se ha puesto piedras en el camino. No solo yo, todo el mundo. Es que es de lógica.